¿Qué es el debate sobre la Reserva Van der Hammen? El debate sobre la Reserva Van der Hammen no está incluyendo un aspecto fundamental. Hoy todos hablamos de su futuro. Personalmente defiendo su existencia. Pienso que no debe urbanizarse. Las condiciones climáticas, no solamente de la sabana, sino del país y del mundo, son extraordinariamente críticas y hay que cuidarse mucho de no urbanizar aquello que perderíamos irremediablemente. Pero quisiera en esta presentación hacer énfasis en un aspecto que me parece fundamental. Como pueden observar ustedes ahora, un asunto clave son las vías que hoy hay proyectadas en la ciudad. Ahí en pantalla aparece una afirmación. Y es que las vías que proyecta la Administración Peñalosa, según uno de los institutos de la Administración, el Instituto Encargado de Construir las Obras Públicas, el Instituto de Desarrollo Urbano, van a afectar la Reserva Van der Hammen. Y quisiera mostrarlo con claridad. En este cuadro, que ustedes ven ahora, se pueden observar cuatro vías cuya expansión está proyectada hacia el territorio de la Van der Hammen. Observarán ustedes que aparece el área en la cual las vías intervendrían la Reserva Van der Hammen. En el primer caso, tenemos la Carrera Novena. La expansión de la Carrera Novena afectaría 2.97 hectáreas de la Reserva Van der Hammen. Luego tenemos la Avenida Boyacá. Lo observan ustedes en el cuadro, que vuelvo nuevamente a presentarles. La expansión de la Avenida Boyacá hacia el norte de la ciudad afectaría a la Reserva en 17.73 hectáreas. A continuación, observamos una de las vías más discutidas de la ciudad, la ALO. Ella invadiría la Reserva para poder ser construida, para poder pasarla por allí en 26.6 hectáreas. Y luego, finalmente tenemos la Avenida Ciudad de Cali, que la invadiría en 16.26 hectáreas. Eso en total suma 63.0.2 hectáreas. De manera que hoy ya, independiente de lo que hablemos o no de la Reserva, los proyectos de la Administración tendrían un impacto considerable sobre la misma. Un equipo de geógrafos me acompaña. Uno de ellos, Juan Sebastián Moreno, ha elaborado estos mapas que ustedes van a ver a continuación. Y que nos permite, no con retórica, sino observando con mapas el terreno de la Reserva, ver qué es lo que puede ocurrir en ella con estas vías que la Administración ha presentado en diversos proyectos. En este primer mapa observamos, como lo pueden ustedes ver, la Reserva Tomás-Bander-Hamen. El propósito de este y los siguientes mapas es mostrar los riesgos que tiene el Plan Zonal en términos de la prolongación de las vías que cruzarían la Reserva. En este primer mapa, que ustedes están observando, mostramos la ubicación de la Reserva como ese corredor que defienden los biólogos tan importante entre los cerros orientales y el río Bogotá. En gris aparece el área urbana. Las líneas negras que ustedes ven allí son las vías principales en la zona. En color verde están los límites de la Reserva Forestal. Este es el primer mapa que quería compartir con ustedes. Veamos el segundo mapa. Este mapa está dedicado a las áreas protegidas alrededor de la Reserva. Los límites de la Reserva los pueden observar ustedes en un color verde oscuro. Y en un verde más claro aparecen las áreas protegidas. Dentro del área de la Reserva Forestal hay dos bosques importantes. Son relictos, es decir, son bosques sobrevivientes que a pesar de toda la urbanización, de la cual nosotros también todos somos corresponsables porque vivimos en Bogotá más de 8 millones de habitantes, son el Bosque de las Mercedes y el de las Lechuzas, que son los últimos bosques altoandinos que quedan en la sabana de Bogotá. En el bosque de las Mercedes se preservan todavía mucha flora y fauna valiosa. Hay otras tres áreas protegidas que se observan en el mapa. El humedal Torca Guaymaral, que está atravesado como por una cuchillada por la autopista Norte desde los años 50. El humedal La Conejera y el Cerro de la Conejera, que fue declarado como un parque ecológico distrital de montaña. Vayamos ahora a otro mapa. En este mapa, ustedes ven la ubicación del Plan Zonal del Norte, muy importante para la administración Peñalosa. Ustedes pueden observar allí los límites de la reserva, nuevamente en verde oscuro, como en los mapas anteriores, y en el área definida para el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte, ustedes la ven delimitada por unas líneas rojas. Como una línea negra aparece la autopista Norte. El Plan Zonal colinda con el área de la reserva. Tal como lo presenta la administración Peñalosa, el plan no intervendría la reserva. Sin embargo, como veremos en el siguiente mapa, y con las cifras ofrecidas por la misma administración en documentos entregados al Consejo, la prolongación de las vías que la administración proyecta en esta zona, sí afectaría la reserva en más de 63 hectáreas. Y aquí tienen ustedes, voy a presentárselos a continuación, el mapa que muestra cómo estas vías atravesarían la Reserva Van der Haan. Este mapa, si ustedes han seguido con atención esta presentación, combina los elementos que yo ya les había presentado en los tres mapas anteriores. Los límites de la reserva, nuevamente en verde oscuro, y los del Plan Zonal, en rojo. Vuelven a aparecer las áreas protegidas en un verde claro. Y como líneas negras, aparecen las vías que se construirían como resultado de este Plan Zonal. No lo olviden, son cuatro vías, la Ciudad de Cali, la Boyacá, la Carrera Novena y la Aló, que en su conjunto afectarían, como lo he repetido en varias ocasiones, en alrededor de 63 hectáreas, un poquito más, la prevista Reserva Van der Haan. ¿Cuál es el asunto importante en todo esto? Y es que, de no actuar con prontitud, la sed de la administración por expandir la ciudad hacia el norte, va a terminar cercando la reserva, cruzándola con vías, y de tal manera impidiendo un sueño de muchos biólogos y una necesidad para Bogotá. Y es que, logremos preservar un corredor, no un parque Disney, sino un corredor vivo, para que, en estos tiempos, en que todos sabemos que el clima está cambiando, no podemos hacer predicciones exactas de qué ocurrirá el clima. Entre otras cosas, es una de las disciplinas donde las predicciones son prácticamente imposibles. Pero sí podemos evitar que el cemento invada definitivamente toda la sabana, como ya está ocurriendo hoy, con una cantidad de conjuntos que se construyen en las afueras de Bogotá, fundamentalmente hacia el norte y hacia el noroccidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!